Desde parte del Ejecutivo presentamos un proyecto muy interesante que se llama Mi Tanque, ¿no? Un tanque para mi casa. Un tanque para mi casa. Este proyecto básicamente, y lo voy a comentar un poco por encima, después por cualquier cuestión está Ignacio para poder contestarla, representa para aquellos vecinos que el día de hoy no tienen un reservorio de agua, no poseen un tanque y de alguna manera no tienen la posibilidad tampoco de comprarlo, de poder a través del municipio y a través de algún subsidio, dependiendo el estado económico que posee esta persona y un análisis, por supuesto, del área de acción social, subsidiar una parte, financiar una parte de lo que van a ser estos tanques, que son tanques de 600 litros, que de alguna manera también lo hemos notado en estos últimos días, que la cooperativa ha tenido un problema, se quemó un pilar de luz de la planta de la cooperativa, por lo que algunos barrios estuvieron sin agua, esto ya está solucionado, desde el municipio ayudamos con los trabajos de reparación y también pusimos a disposición en realidad de los vecinos y vecinas nuestro camión del municipio con agua para poder llevarle a aquellos vecinos que tuvieron problemática en estos días, para tratar de alguna manera de solucionar momentáneamente el problema que estaban teniendo por la rotura esta del pilar. Creemos que también con este proyecto de ordenanza que fue aprobado hace nada más media hora, para aquellos vecinos que de alguna manera están conectados directamente a la red, sin tener un tanque, un reservorio de agua, vamos a poder generar también una solución para que ante cualquier contingencia que se desarrolle en la localidad, ante cualquier problema el vecino pueda tener acceso a su tanque de agua, a su reservorio y también para el municipio si de alguna manera tenemos que socorrerlo y llevar el agua con nuestro camión, tengamos donde poder depositarla. Más allá de que, como dijimos anteriormente, seguimos con gestiones en Enosa, que tenemos un proyecto que ya está aprobado, estamos a la espera del desembolso de los fondos, que es una perforación que está ubicada por la zona del ANSEP, eso ya lo hablamos un par de veces, próximamente vamos a estar viajando también a Buenos Aires para ver el desembolso de estos fondos que tan importantes son. Se han realizado distintas obras, hemos realizado una expropiación también de un terreno detrás del castillo, que también lo hemos comentado con la intención de poder realizar una futura perforación. Venimos trabajando en esta temática, no es simple, creo que este proyecto también de los tanques sociales va a ser una ayuda para muchos vecinos y vecinas que no lo tienen y que de alguna manera pueden generar un reservorio de agua en sus casas, por lo menos para poder contemplar estas contingencias o cuestiones que pueden surgir. Por otro lado también me gustaría contarles, me parece que esta noticia no la habíamos dado, de que hemos recibido un fondo de 12 millones de pesos de un proyecto que habíamos gestionado con Nación también para la construcción de un polideportivo municipal que va a estar ubicado enfrente de lo que es obras públicas, del galpón de obras públicas en el barrio IPB para que se ubiquen los vecinos y vecinas. Es un proyecto que habíamos presentado hace algunos meses que realmente es algo muy lindo, es un polideportivo que va a contar con una cancha de fútbol que a su vez también va a ser cancha de básquet. Y bueno, que la idea principal es poder seguir fomentando estos espacios deportivos que hace muy poquito inauguramos en el barrio Santa Teresa también un polideportivo municipal. Tenemos una próxima inauguración en el barrio San Jorge también en algunas semanas que le vamos a estar avisando. Y bueno, este polideportivo municipal que recibimos estos fondos de 12 millones que se van a empezar a construir en breve. Queríamos también darlo a conocer porque nos parece que es importante seguir generando estos espacios y estos lugares para fomentar sobre todo el deporte, que creo que es algo que nos interesa mucho. Y por otro lado también, y por último, contarles que estas 10 casas que vinieron también para hacer desde Nación vienen avanzando de una manera muy positiva. Ya se hicieron las excavaciones y el llenado de los cimientos. Ahora se está haciendo todo lo que es la parte de la nivelación. Seguramente y próximamente, en las próximas semanas, vamos a estar largando la apertura para la inscripción para que los vecinos y vecinas de la localidad también puedan inscribirse a lo que van a ser estos planes de vivienda que van a hacer por un sorteo. Van a hacerse por un sorteo con escribano para que todos los vecinos y vecinas que cumplan con los requisitos que exijamos desde el municipio para poder anotarse, estén en igualdad de condiciones para poder participar de este sorteo. El relevamiento sí está incluido dentro de la ordenanza. A nosotros también nos llamó la atención, por eso un poco el disparador del proyecto fue ese, el acercarnos a ayudar al vecino y entender que no teníamos en definitiva cómo ayudarlo porque al llegar desde el municipio con un tanque con agua no teníamos dónde dejarle el recurso y nos encontramos que muchas viviendas no tenían tanque. Entonces ese fue un poco el disparador del proyecto. Y el relevamiento sí iba a salir desde la municipalidad. También entiendo de que posiblemente haya una exposición del proyecto como para que el vecino que se pueda acercar, que no se ha informado como corresponde o no se lo ha relevado, pueda anotarse, más allá de que cumpla todos los pasos que obliga el proyecto para ser adjudicatario del mismo, se pueda acercar el vecino a la municipalidad para interiorizarse del mismo. Gracias.